La Fundación Clínica Infantil Club Noel informó que continúa atravesando una crítica situación financiera que perjudicaría la prestación del servicio de salud para cientos de niños con enfermedades de mediana y alta complejidad. En este momento Club Noel es vital para la red pública del Valle del Cauca, del norte de todo el Cauca y la verdad es que si somos vital para toda esa población, somos vital para las EPS, porque las EPS también requieren del servicio de nosotros, pero nosotros requerimos que nos apoyen con el pago de nuestras deudas. Nosotros tenemos una deuda hoy de 65 mil millones de pesos con una cartera vencida de 35, pues nos queda muy difícil a nosotros poder seguir atendiendo con la calidad que lo hemos venido haciendo. Nosotros tenemos una capacidad muy superada para la demanda que tenemos y eso implica unos grandes riesgos, pero un gran compromiso institucional, donde además la cartera tan grande que tienen los aseguradores con la institución no se compadece con nuestra oportunidad, con nuestra pertinencia, con nuestro compromiso, con nuestra vocación de servicio en la atención de la población pediátrica. Aunque no se tienen recursos para compensar los pasivos que hay con las entidades prestadoras de salud, siguen llegando niños a las instalaciones por los limitantes en la red primaria de Cali y el cierre de servicios de urgencia pediátrica en los últimos meses. El giro directo no está llegando completo, es un requerimiento que hay que hacerle a las EPS y a la ADRES, pero que adicionalmente tiene una cartera vencida de 35 mil millones, especialmente con las entidades que hoy están intervenidas por parte de la superintendencia. Este es un hospital referente no solamente del suroccidente colombiano, sino del país. Es un hospital pediátrico, es un hospital que atiende 24 horas, es un hospital que no cierra sus puertas y que hoy lastimosamente se ve en esta crisis financiera. Ante este panorama que afecta la atención pública y privada, la entidad pide el apoyo de gremios y autoridades sanitarias para salvar esta clínica que ha servido a la región durante 100 años. Gracias por ver el video.